En el módulo 2 de Excel básico, veremos operaciones con archivos y certas. Estas operaciones consisten en guardar, cerrar y proteger un libro. Esto es un uso práctico de la manipulación de los libros y hojas de carga. Los podremos alojar en nuestra computadora o en la nube de OneDrive, espacio de almacenamiento virtual que ofrece esta herramienta. Para proteger este libro u hoja de cálculo, le podemos añadir una contraseña que cuidará los contenidos de éste. Al empezar un libro de trabajo, nos dirigiremos a nuevo y encontraremos unas plantillas o un formato básico para poder empezar nuestro propio diseño. Y se abrirá por defecto libro 1, que podrá ser modificado cuando comencemos a guardar. En este momento, renombras tu proyecto y lo pagas. Ahora, al trabajar con las celdas, aquellas que podemos seleccionar, haciendo clic encima de ellas o de varias en conjunto, éstas pueden ser copiadas y pegadas en otro lugar con o sin propiedades. También podemos mover las celdas, tenemos una función de auto relleno que nos facilita el uso continuo de una misma función en celdas horizontales o verticales. Del mismo modo, las podemos modificar. Escriban sus consultas, sea por el foro de consultas o por el correo interno y cumplan a tiempo con sus actividades. Gracias por su atención.